Música De partida agradecer la invitación, participé de las mesas anteriores también, donde la educación, que es la mesa que se conversó hoy en día, estuvo en la palestra también de las mesas anteriores. Considero que esta reunión de hoy fue bastante grata poder escuchar a distintos actores del ecosistema, de la robótica y la educación, lo que nos ha permitido también discutir temas que están álgidos, ya sea en nuestro país como en otros países. Y considero que este tipo de instancias casi son nula o inexistente, así que en este caso ustedes hayan hecho la invitación y podamos generarlas desde ya, es una tremenda iniciativa, muy contento de participar, encantado de seguir viniendo también, así que creo que este tipo de instancias hay que seguir replicándola, hay que seguir haciéndola, buscando más espacios humanos, más espacios de esparcimiento de estas tecnologías para que podamos llegar al futuro que está encima. Hoy en día existe un lineamiento de habilidades que se llaman las habilidades para el siglo XXI, que deberíamos todos implementarlas, están en internet, pueden buscarlas, son bastante fáciles de comprender. Y básicamente estas habilidades del siglo XXI hablan de que la armonización, digamos, de la asignatura, de la educación, de la tecnología, está basada en cómo nosotros como personas podemos desarrollar distintas habilidades, parte por el trabajo en equipo, la colaboración, la creatividad, el respeto hacia nuestro entorno, que va desde no botar basura hasta no decirle una grosería a una persona, por ejemplo. Todo ese tipo de habilidades fomentan que la tecnología pueda crecer. Entonces es importante que esta habilidad, sobre todo en niños con riesgo social, donde está muy marcado una deficiencia, una carencia, una lejanía de lo que es la sociedad común, puedan adquirirlo y puedan insertarse también y puedan desarrollar todas las habilidades que el resto de las personas tenemos fáciles, pero a ellos les cuesta mucho más. Y a veces nosotros hacemos vista gorda de lo que está pasando a nuestro alrededor y con este tipo de habilidades implementadas en los establecimientos podemos generar una inserción muy clara y muy elocuente hacia el futuro de todos estos jóvenes. El Parlamento en este caso, digamos, senadores, diputados, etc., todas las personas que están dentro de la política del gobierno de nuestro país, es importante que también hagan esa segregación a los políticos que están también en estos lugares más apartados, como en Magallanes, el sur de Chile, el norte de Chile, y puedan generar quizás políticas públicas dentro de sus regiones o dentro, digamos, de sus comunas, para poder incentivar la robótica desde ahí. Eso sería súper relevante. En segundo lugar, decir que la robótica en esta instancia más alejada del país no está llegando porque no solo la robótica es una barrera, sino que es una barrera tan básica como el Internet, como la computación, como el acceso efectivo a la tecnología, porque siempre llega o más desfasada, o más atrasada, o básicamente es más viejita que la que tenemos acá en Santiago, por ejemplo. Entonces es importante que quizás hagamos una nivelación de las materias primas, de la base de lo que necesitamos para desarrollar tecnología, y luego de esto empezar a implementar políticas de trabajo donde distintos actores que existen hoy en día en esta región, en estas comunas, puedan participar para un bien común, que es el desarrollo, en este caso, habilidades a través de la tecnología y la robótica comunente. Pero no necesariamente va a ser el principal, sino que hay investigaciones que también nos dicen que la aplicación de la robótica en el aula, por ejemplo, no es significativa por ser robótica, es significativa porque prepara a los estudiantes, en este caso, a pensar en las problemáticas sociales del mundo y poder resolver estas problemáticas. Y la robótica es como un camino, es un medio. Es el celular para comunicarse con un WhatsApp, pero no es necesariamente lo que uno hubiera, que es la comunicación. En este caso, la robótica, el desarrollo de tecnología, es un camino, es una herramienta para poder lograr responder preguntas que están hoy en día, que están hacia el futuro y que van a seguir viniendo. He analizado cómo en Japón integran la robótica dentro de la sala de clases. Para ello, la robótica no es una materia extraprogramática, que es lo que pasa acá en Chile. La robótica es parte del aula, ya que la robótica es una ciencia, al igual que física, que química, que biología, por ejemplo. Entonces, aquí está desvalorado, en cierto modo. Y por eso pasa a ser extraprogramático, o sea, los que quieren se inscriben. En cambio, en Japón es obligatorio. Todos los chicos pasan por robótica desde que entran al colegio y siguen hacia arriba. Los que se quieren desarrollar más participan en competencias, arman sus propios robotas, en un cuento más lúdico, pero en sí la robótica como tal se educa durante el año. No es parte, es con asignatura, con asistencia, con evaluaciones. Entonces, ese tipo de cosas, también las vi en Estados Unidos, son importantes que no son las empecemos a implementar. Que se deje de ver la robótica como un taller extraprogramático, como ir a handball, como ir a básquet, sino que sea como parte de una asignatura. Quizás que reemplace la asignatura de tecnología, que está muy mal vista hoy en día. O sea, la asignatura de tecnología, se están enseñando cosas muy precarias, cosas muy básicas. A veces los niños ni siquiera van a ver películas de tecnología. Entonces, ¿de qué manera podemos suplir, quizás, esas carencias con la robótica? Yo creo que existe una instancia para poder discutir estos temas con los distintos actores que podrían estar involucrados en el tema del desarrollo de la robótica en el país. Es súper importante. O sea, como yo mismo comentaba en la presentación, lo que ocurre ahora actualmente a la gente que, por ejemplo, estudia estos temas, sea a nivel de colegios, sea a nivel de universidad, es que hay como una cierta incertidumbre, porque no hay industria actualmente en el país al respecto. Entonces, el tener esta instancia va a poder saber qué desarrollo se están haciendo y el tener también la capacidad de, la oportunidad de aportar en esta discusión y ser también un actor dentro de esto, yo creo que es súper valioso. Cuando nosotros vimos el tema, lo vimos de esa forma, como que estábamos viendo la robótica como un medio para fines educativos, lo cual es súper importante y, de hecho, usar los robots en educación a nivel de colegio, a nivel de niños más chicos, se usa y es súper atractivo porque él enseña a los niños a manejar un dispositivo físico que se va a mover, va a interactuar con él, entonces es súper atractivo. Pero si estamos pensando en generar una política pública al respecto, en la cual estamos buscando impulsar el desarrollo de la robótica a nivel país para poder solucionar problemáticas reales, donde tiene sentido poner un robot, por ejemplo, pensar en, como ya se ha discutido antes, en minería, que es una situación de riesgo donde hay gente que se pone en peligro para poder desarrollar esas tareas, lo pensamos en agricultura, donde quizás no pueden haber tantos peligros, pero sí a lo mejor el manejo de químicos o, por ejemplo, que son actividades que pueden ser tediosas y podríamos hacerlas más fáciles para las personas o en casos de catástrofes, por ejemplo, un terremoto se derrumba un edificio, la misma gente que entra está exponiendo su vida para poder salvarla de otros. Entonces, el poder pensar en el que queremos impulsar la robótica para solucionar ese tipo de problemática es como lo importante. Entonces, por eso, el cómo vamos a formar a estas personas y cómo les vamos a ofrecer una vida para poder desarrollarla en el país es lo importante. Ellos la ven como una tecnología neutra y que el que tenga una connotación positiva o negativa para las personas depende netamente de las personas. Entonces, yo creo que ese punto es clave porque, al contrario de nosotros a veces estamos muy secados por culpa de las películas o la ciencia ficción como de una visión a veces más occidental donde las podemos ver como un peligro, una amenaza, siendo de que... y se nos olvida de que podría ser un aporte también. Y yo creo que en ese sentido de ver la robótica como un aporte, como una ayuda para las personas, esa visión que tienen los japoneses es muy importante y fundamental para entenderla también y poder adoptarla desde ese punto de vista en el país que a veces tiene una influencia más occidental en ese tipo de cosas.